La tecnología evoluciona rápidamente. Lo que ayer se consideraba alta tecnología, hoy se queda obsoleto. La forma en la que nos comunicamos con los demás ha cambiado de forma drástica, y así lo ha hecho la forma en la que medimos la temperatura de distancia. No hace mucho tiempo, un pirómetro puntual estaba considerado como la herramienta idónea para medir la temperatura de instalaciones eléctricas y edificios. Sin embargo, los electricistas e inspectores de edificios de hoy en día utilizan una cámara termográfica como la de la serie FLIR-X. Ya no hay necesidad de hacer clic cientos de veces para encontrar el punto caliente. La cámara de la serie FLIR-X le proporciona inmediatamente una visión general total de la situación. De forma instantánea puede ver dónde se ubica la zona con problemas potenciales. Una cámara termográfica como la de la serie FLIR-X le asegura ver el punto más caliente o más frío con un fugaz vistazo. Una cámara termográfica de la serie FLIR-X le ayudará a ahorrar tiempo y le proporcionará seguridad en su trabajo. Se acabaron las dudas de si ha estado midiendo en el lugar correcto. Las imágenes se pueden guardar, por lo que puede crear informes de inspección detallados. Y la cámara FLIR-X es tan asequible que cada vez más gente está sustituyendo sus pirómetros puntuales por esta cámara termográfica. Evolucione al ritmo de la tecnología. Experimente la termografía. Experimente la serie FLIR-X.